Un placer el volver a saludarte. Ya estamos muy próximos al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. Hoy te propongo conocer un poco de sus orígenes, así que quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Según cuenta la historia, el Día de San Valentín es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, ya que éstas están estrechamente relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. A pesar del reconocimiento de San Valentín de Roma como el fundador e iniciador de la fiesta el 14 de febrero, también se asocia a otros mártires religiosos con el nombre de Valentín. Pero esto no opacó la leyenda principal en la que se fundamenta la festividad. San Valentín de Roma cazaba a soldados jóvenes con sus damas en las bodegas de las cárceles, en los tiempos en que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Por supuesto, nada más que llegó a oídos de Claudio II lo que estaba haciendo San Valentín, mandó a capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara. Al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y expulsarlo del país, pero por influencia de otros altos funcionarios lo mandó a decapitar. San Valentín, los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega y por medio de oraciones pidió a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver y cuando llegó el día de su ejecución, durante su traslado a la plaza pública, le regaló un papelito a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, ya que era ciega, abrió el papel y por primera vez logró ver y lo primero que vio era una frase que decía, Tu Valentín, como forma de despedida. Algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue mayor. Posterior a la leyenda de Valentín de Roma, la iglesia católica ya como religión oficial de Roma y con el papa Gelasio I como líder, buscaba la eliminación de las celebraciones lupercales, que significa la fiesta de los lobos, en donde según la tradición se sacrificaban perros y cabras y con la piel hacían látigos improvisados que usaban sobre las mujeres para asegurar su fertilidad. La iglesia católica buscó una forma de hacer desaparecer esta celebración sin que la población protestase y entonces escogió la vida del noble San Valentín de Roma para que representara el amor entre humanos y siendo el 14 de febrero la fecha escogida en el nuevo calendario gregoriano. Se tiene registro de que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero del año 494. Desde el punto de vista popular, la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y la amistad, independientemente de la religión que se profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin importar igualmente la orientación sexual. Las celebraciones fueron variando por siglos y desde la revolución industrial a mediados del siglo XX, el mercadeo del capitalismo crea productos relacionados con San Valentín, permitiendo que la fiesta llegue a los lugares donde no se practica el cristianismo y donde ni siquiera están presentes las costumbres occidentales. Actualmente, el día de San Valentín se llama también día de los enamorados o día del amor y la amistad. Actualmente, la marina de San Valentín se llama también día de los enamorados o día del amor y la amistad. Gracias.